Amigos, bienvenidos de nueva cuenta a su blog futbolero de Fútbol SX. Esta semana tenemos toda la valencia que ocurrió en alguno de los estadios de nuestro fútbol y lo que se viene en la jornada 3. Comenzamos. Y bueno amigos, bienvenidos José Luis. ¿Qué pasó Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la jornada 3? Pues es la que se nos viene, ¿no? Pero pues platicar de lo que pasó en su última jornada 2, ¿no? Muchas cosas. Sí, esta jornada 2 que provocó algunos tornatos de bronca, empezando en Veracruz, ¿no? Sí, mucha violencia en los estadios, ¿no? Empezando lo que pasó con Fidel Curi. ¿Es dueño o es el dueño o es el papá del dueño? ¿Cómo está la cosa ahí de Veracruz? Sí, recordamos, ¿no? Se vio en el video que lanzó amenazas en contra de Codesal, que estaba presente en el estadio. Y bueno, en pésimas condiciones, en un estado de debilidad. Y la verdad es que es totalmente reprobable esta actitud, ¿no? Sí, lo peor es que hubo varias personas que le hicieron segunda. Incluso hay un tipo de una camisa, creo que gris o azul, que le da unos manotazos a Codesal. El mismo Curi le da unas palmadas muy fuertes en la espalda. Hubo agresiones, aunque quieran disculparse y todo, hubo agresiones muy fuertes contra Codesal. Y yo creo que debe haber una sanción muy fuerte para ellos. Sí, me parece que hasta verdad lo estaba, lo está este señor, ¿no? Entonces, la verdad, yo espero una sanción ejemplar de parte de la federación. Porque si no, esto va a seguir pasando, ¿no? Se va a transmitir a las gradas. Y después va a ser, no lo vamos a poder frenar. Pues vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a ser de lo que se va a hablar toda la semana. Sí, y no solo ahí, ¿no? En el partido de Puebla a Monterrey. Lamentable que los aficionados de Monterrey, haciendo, ellos queriendo demostrar su pasión al estilo barra argentina, pues, a ocasiones daños al nuevo estado de Puebla, ¿no? Sí, no es lamentable que después de tanto tiempo que tardaron en remodelar ese estadio, que ya quedó muy bonito, que ya han puesto gradas, llegue el apuro del Monterrey, rompa las gradas, y todavía las personas de la porra de Monterrey en las redes sociales presumen los pedazos de butacas que se llevaron a sus casas. Sí, la verdad es lamentable porque las familias van a dejar de ir a los estadios, ¿no? Entonces también vamos a pedir que haya sanción o que haya medidas más drásticas porque vimos los cohetones dentro del estadio, ¿no? Entonces, ¿dónde está la revisión para las porras principalmente? Sí, ¿no? Y bueno, está el registro de las redes sociales, están en video, tienen las fotos y todo. Yo creo que la directiva del Monterrey debería tomar acción y en sus porras detectar a estas personas y pues meterles una sanción, por lo menos ya no dejarlas entrar a su estadio. Sí, y lo mismo pasó en el Atlas América, ¿no? Yo creo que ahí comenzó un poquito en la cancha, igual no hubo sanciones correctas de parte del arbitraje. Sí. Y esto provocó conatos de transcuadre, ¿no? Sí, desgraciadamente se hace una entrada muy fuerte sobre Rubén Zambuesa, que el árbitro no sanciona bien, piensa que es un taponazo, cuando en la repetición se ve que es una plancha directa. Incluso Rubén Zambuesa muestra en las redes sociales la herida que se le hace, que es como si le clavaron el tachón prácticamente en la pierna. Y bueno, esto debido al mal criterio del árbitro genera aquella violencia en el partido y lo único que pasó fue que expulsaron a Michael Arroyo. Sí, la verdad vamos a tomar en cuenta o vamos a tomar como alternativa el video, ¿no? Para que se sancione este tipo de faltas, tipo de jugadas que debían marcarse de otra forma, ¿no? Sí, y esto también genera violencia fuera del estadio, porque ambas porras de Atlas y América se enfrentan afuera y pues bueno, pasan cosas que no deberían de pasar. Sí, en este tipo de partidos que ya casi, si no son clásicos, son donde existe mucha pasión entre estas barras, ¿no? Pues sí, ojalá ya no pasen este tipo de cosas. Y pues vamos a la jornada 3, ¿no? A ver cómo nos fue la vez pasada. Creo que ahora sí yo te gané en los pronósticos, ¿no? Gané este 4-3 y ya se empató nuestro parador a 8. Ya se empató, todavía no. Pero bueno, vamos para el viernes 22 tenemos el Querétaro Dorados. ¿A quién le vas? Híjole, un duelo de sotaneros, porque ninguno de los dos equipos ha conseguido puntos. Es última oportunidad para Dorados. La verdad es que se le está yendo el tren y si no gana en este partido, la verdad es que nos podemos empezar a despedir muy temprano del equipo de Dorados. Si Dorados no saca algo en este partido ya va a ser muy difícil porque ya se está quedando muy atrás. Y bueno, yo aún así voy con Querétaro. Yo creo que Querétaro en su cancha es muy fuerte y le va a ganar a Dorados. Coincidimos, estamos con Querétaro. ¿Tijuana-Santos el mismo día? Yo creo que Tijuana está acopiándose mejor, pero le costó sacar el triunfo en Sinaloa, así que fue con un empate. Santos jugó muy bien. Yo creo que Tijuana gana, yo creo que Miguel Herrera va a ganar su primer partido en casa. Y el América después de que obtuvo una buena victoria, regresa a casa a jugar contra el Pachuca, ¿no? Sí, ya el sábado 23 abre la jornada del América Pachuca. Bueno, yo creo que ya se vio muy bien el América contra Atlas y fue una inyección de ánimo para ellos. Va a ganar el América. También, bueno, pienso que va a ganar el América. Ya en casa se va a volver fuerte. Después del Monterrey-Atlas. Buen partido puede ser. Atlas, que gana muy bien el primer partido, pierde. Entonces, vamos a ver cómo se ve ante el Monterrey, que va de líder general. Entonces, yo creo que vamos por un empate. Yo también lo veo muy parejo. Yo creo que Atlas, después de haber perdido en casa con América, va a salir muy fuerte, pero Monterrey también está muy fuerte. Yo voy por el empate igualmente. León Cruzul se repite el partido donde Cruzul obtuvo su última final, su último campeonato. Buen partido también León con 6 puntos. Entonces, creo que puede ser un buen partido. León sí gana, puede ser súper líder. Pero, bueno, en esta ocasión yo voy por el empate. Yo voy con Cruzul. Y, bueno, Morelia-Toluca también. Morelia-Toluca, que también Morelia está peleando en recenso. Entonces, creo que va a ganar. No, para mí gana Toluca. Yo a Toluca lo veo jugando muy bien. Contra Pumas no se vio nada mal. Le faltó suerte y más puntería. Pero voy con Toluca. Jaguárez-Veracruz. Bueno, el equipo de Ricardo Davol, para mí sigue jugando muy bien. No ha tenido suerte en los partidos. Y Veracruz está un poco nervioso por lo que pasó. Perdieron. Y yo lo veo un poco nervioso y mal a Veracruz. Entonces, yo voy con Jaguárez. Vamos con Jaguárez. Y para el domingo 24, tenemos el Pumas-Puebla. Pumas los repite en casa. Lleva un buen tiempo en Víctor. Así que, este... Pero Puebla tiene que sacarse la espina. Ha jugado bien. Aunque no ha sido contundente. Yo voy con el empate. Bueno, yo voy con Pumas. Pumas lleva todo el torneo pasado y un partido de este sin perder en casa, ganando sus partidos. Yo creo que vuelve a ganar. Y el Chivas-Tigres y ahora la jornada. Sí, que yo creo que es el partido de la jornada. No es más interesante. Chivas, por lo que representa y por lo que se está jugando en este torneo, recibe al campeón. Sí, esperemos un gran partido. Chivas se mostró bien jugando contra Cruz Azul. Tigres ya ganó. Se vio contundente. Entonces, creo que puede ser un gran partido. Aunque creo que Chivas va a valer su localidad. Para mí Tigres trae un equipazo. Lo demostró desde el torneo pasado. Yo creo que gana Tigres. Pues bueno, vamos a ver cómo nos va esta jornada 3. Recuerda también que empieza la Copa MX esta semana. Y pues, tenemos mucho fútbol. Sí, como siempre. No para el fútbol y tampoco nosotros paramos aquí. Bueno, pues nos despedimos. Aquí nos estaremos viendo la siguiente semana para platicar de lo que viene. Síganos en nuestras redes sociales y comenten. Saludos a todos. Nos vemos.